El día de hoy se publica la nueva versión del lineamiento de vigilancia, la versión número 18. Dentro de los diferentes cambios se incluye cuáles van a ser las determinaciones para el aislamiento de las personas que han sido vacunadas contra COVID-19. En este caso, las personas que han sido vacunadas contra COVID-19 y que han sido contacto de una persona positiva por COVID-19, lo que se va a determinar son tres cosas importantes. La primera, que haya tenido dos dosis de vacunación, la segunda, que no tengan sintomatología y la tercera, que hayan pasado 14 días desde la última dosis de vacunación. En el caso de las personas que son trabajadores de la salud, población penitenciaria, población que trabaja en hogares de larga estancia, para adultos mayores y la población que cuide a alguna persona con discapacidad, a estas personas se les va a hacer al quinto día desde el contacto una prueba de PCR para identificar que ellos no sean positivos. Si son negativos, pues no se les hace ningún tipo de aislamiento y si son positivos, se corresponderá al aislamiento que deben de tener. Todas las personas que no estén dentro de estos grupos de trabajo no se van a aislar, simplemente se les va a indicar, revisar durante los 10 días posteriores al contacto inicial con la persona positiva, si tienen síntomas, para lo cual deberían de consultar. En este caso, todas las personas que tengan más de 90 días de que se haya emitido la última dosis de vacunación, van a tener que ser aisladas si son contacto de una persona con COVID-19. Esto porque todavía estamos en proceso de identificar claramente cuál va a ser la utilidad de la vacuna, si nos va a disminuir no solo las estancias hospitalarias, sino también que no permite la transmisión. Para esto necesitamos mucha más información científica, la cual una vez que la tengamos vamos a estar actualizando los lineamientos.